Música 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 Hola chicos aquí Johnny Cooper en un nuevo video Y bueno esta vez te he vuelto a Minecraft Para continuar nuestra supervivencia Y bueno la verdad es que He avanzado mucho pero cuando digo mucho es mucho Eh Nuestra supervivencia Y bueno he hecho la verdad es que Cosas bastante básicas Entre ellas he hecho un cultivo Eh Una granjita de gallinas Una granja de vacas Eh Ya tengo todas las librerias Tengo por ahí abajo Bueno si se ve ahí Eh un cultivo de caña azúcar y Eh Tengo hecho esa Torre de vigilancia Aún hasta acabar ya la acabaré después Y bueno he ampliado un poco mi casa Y Bueno como veis he puesto el suelo así He puesto por aquí los hornos El cofre Este aún lo tengo que poner bien Y bueno aquí tengo mi cocina Pero bueno eso más adelante Bueno más adelante no Y bueno Eh También me encantaron un pico Y dios lo que me ha salido chicos Fortuna 3 Y rompibilidad 3 Y bueno he conseguido unos cuantos diamantes Tengo 11 Y bueno Más estos 2 Y más otros 3 que he conseguido Para hacerme este pico Y otros 2 que he conseguido Para hacerme a mis encantamientos Y bueno Eh He empezado a grabar porque Tengo 2 diamantes Y Eh Me acabo de venir de la mina Porque he conseguido Si Vale He conseguido Nivel 30 Así que 2 diamantes Más un palo Es igual a una espada Y bueno la verdad es que me gustaría hacerme Ajojo Bien 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 Perfecto Aquí tengo mi espada Me voy a poner Voy a coger comida En teoría debería tener por aquí Eh Que quise No En el horno quizá No En serio Ah mira aquí pan Perfecto Me he comido bastante comida La mina He estado un buen rato Y bueno vamos allá Vamos en Voy a encantarme Mi espada Lo ponemos aquí Y a la primera Ueh A ver A ver Estoy No estoy temblando No soy tan exagerado Pero bueno Vamos allá Golpeo 4 Empuje 2 Y rompibilidad 3 2 Pero si no se puede tener rompibilidad 3 En una espada Esto es un bug o Lo han cambiado Golpeo 4 Empuje 2 Y rompibilidad 3 Esto es Una espada de las buenas Es decir Yo tuve una Con Empuje 2 Pero Encima esta tiene poder No Espera poder Golpeo 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 4 Y rompibilidad 3 Pero Joder estoy Un poco No se No 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 he imaginado para nada Y rompibilidad 3 Pero bueno Ehm Solo quería hacer esto Quería quitarme los 30 niveles de encima Y voy a seguir la mina Y bueno Ahora nos vemos Yo que se Cuando tenga muchos diamantes Muchos Me refiero a un stack Medio stack Yo que se Voy a tirarme muchos ratos chicos Ahora nos vemos Chicos Mirad Uy Me voy a comer un poco el acero Me han soltado una patada Et No 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 Chicos Queréis ver mi super Botín Allá va Tienes que estáis menos mio Aquí tenéis un montón de roca Está muy bien eh Porque la roca sirve para mucho Unos sarcasmo En redstone, stacks Y más que tengo guardados en mi casa En carbón, a mogollón O sea, tengo para una buena temporada Lapis lazuli, bueno, no es tanto Pero bueno, está muy bien Oro Esto más Esto aquí Bien Y diamante Me he encontrado una mina y Dios mío Súper Muchas diamantes Y nada, pues Estoy muy contento Ahora tendré que llevar Todo esto aquí arriba Pero ¿Cómo se hacía esto? De algún modo se hacía En fin La cuestión Voy a llevar todo allí arriba Aunque Sí, sí, venga, voy a llevarlo Aunque es de noche, creo Pero bueno Perfecto Voy cargadito Y me voy a tener que hacer más cofres Pero bueno Cuando tenga todo arriba Bien, ahí Pues volvemos Bueno A ver Voy a plantar Esta patata Aquí Sí Y a ver Aún no me han movido las cosas Bueno He guardado unas cuantas Pero Esto está petado Tengo que hacerme Una sala de almacenar Eh Aquí hay espacio Bien En fin Tengo polvo de hueso Bueno, tengo huesos Y nada Pues voy a Cultivar Las patatas Estas Para que me Bueno Para ponerme Para poder tener más ¿No? A ver Esto Voy a ponerme esto por aquí A ver Las patatas son El alimento de la vida Es una broma No sé Sí Es el alimento De la vida Del 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 jugador de Minecraft Ay Que culto es Johnny Cater En fin Aquí tenemos Este pequeño Cultivito Bueno Tengo más Huesos En la mina Pero bueno Como os digo Eh Me comida Aquí Voy a ir a por Todo lo que tengo Por ahí Y No sé Si tendré Una sala De almacenar De almacenamiento Pero Eh Quizá Sí Quizá sí Quizá tenga Una Haya hecho la zona En fin Ahora nos vemos Bueno Eh A ver Esto es lo que he estado haciendo Eh Una pequeña sala De almacenamiento Que bueno Venía hacer más grande Quizá no En este momento Pero Bueno Aún tengo que ordenar Los cofres Estos están vacíos Pero Eh Bueno Pues eso Y No sé Me voy a tomar Un descansito Eh El vídeo Supongo que habrá Un montón De cortes A ver Un montón Tres Cuatro No sé No llevo la cuenta Pero bueno Eh Yo tengo la vida ¿No? Tengo que descansar Un poco Pero bueno En fin Vosotros Lo vais a ver Todos juntos Así que Bueno A ver ¿Cuál será? ¿Qué será lo siguiente Que haga? Dios Mmm A ver Yo Mucho tiempo Y ¿Qué podría hacer? Bueno chicos A ver Eh Os voy a enseñar Esto es lo que llevo de momento Eh Ampliado Ampliado una fila más Y bueno Aún Tengo que Ordenarlo todo Como veis Aquí hay Pero bueno Estar con los diamantes Tengo muy pocos Pero Ya veréis como algún día Eh No No creo Si tuviese tantos diamantes Aquí Hasta O sea Esta O sea Aquí Eh La verdad es que Minecraft no tendría sentido Pero bueno Eh Tengo mi comida Carpón Metal Como veis Tengo bastante metal Pero esto se ha gastado Muy pronto Bueno Muy rápidamente Aquí Un montón de restos Eh Roca Y Igual Piedra Eh Bueno Tierra Metal ya lo he enseñado El carbón La comida Bien Aquí madera Tengo mucha madera Pero esto Como el metal Se acaba rápido Hay que ir a por eso Y bueno Yo me voy a tomar A tomar un descanso No sé Me duele Estoy un poco Estoy cansado Pero bueno Eh No os preocupéis Aún Queda mucho de vídeo Voy Creo que voy a estar un poco jodido Al editar Pero En fin Os voy a Enseñar Como llevo esto Es que Resulta Que no voy a parar De enseñar Esto Los avances De mi Esto Porque Básicamente Eh Los Los clips Que os estoy enseñando Son muy cortos Así que Eh Estos son los avances Estáis viendo Como va cambiando He puesto por ahí Roca Estas paredes de roca Unas mesas de creceo Eh Bueno He puesto un poco mejor el suelo Aunque creo que ya estaba No lo sé Voy a dormir Y Eh Bueno ¿Qué os podría decir más? Eh A ver Si Me despierto ahora He puesto aquí un montón de hornos Cada uno con Un stack de Carbón Bueno Excepto Estos últimos Que tienen Medio stack Habré ido a la mina Pero Eh Tengo para que más Tengo esto Esto ya Me lo quiero guardar Para antorchas Y todo eso Bueno Bueno Así Tengo eso Tipo Eh Para Las vacas Flacas Bueno A ver Yo voy a seguir por aquí Como hace el rato ¿Qué demonios? A ver Ah no Ah no Ah no Había parecido ver a el A el obra y no Algo así No sé Bueno Voy a seguir por aquí Ay 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 Bueno chicos Ahora sí Eh Ya tengo mi zona de almacenamiento Bonita ¿No? Eh Esto lo tengo que cambiar Porque Eh Sí Lo más probable es que haga plantas para abajo Porque si tiro para aquí Como veis Estoy al exterior Y si Sigo tirando para ahí Pues quedará feo Y por eso Eh Seguramente aquí corte Y Eh Vaya haciendo plantas Pero bueno Eso Solo eso Así que Eh Nos veremos cuando vaya avanzando más Bueno Eh Chicos A ver Eh Ya tengo La zona De almacenamiento Prácticamente acabada Bueno Realmente no Porque Quiero hacer más plantas Como dije antes Pero Eh Bueno Está Ordenado Todo lo que podía ordenar Todas estas cosas Que bueno Algunas Eh No están en su sitio Por pereza Pero bueno Eh A ver Aquí tengo Unas de slime Y las tengo Porque He descubierto Lo que podrían ser Dos posibles chunks De slime Y bueno Eh Los tengo Asignalados En mi mina No voy a bajar Porque es mucho rato Bajar y subir Así que Voy a continuar Y me voy a poner El cronómetro Para llevar la cuenta Calculo que llevaré Unos 10 11 minutos Pero bueno Eh Quiero media hora Más o menos Así que Eh Bueno A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Ah sí Claro ¿Para qué estoy aquí? Pues Para encantearme Un nuevo pico Y bueno Eh He llegado al nivel 30 Otra vez He conseguido un montón de cosas A ver Restón Y bueno Os lo voy a Demostrar con esto Un montón de roca Antes se abría hasta aquí Pues No sé Que sí He conseguido un montón de cosas He ido a la mina un poco Y bueno Pues Pues eso Me está yendo todo sobre rueda Esta supervivencia Creo que lo estoy haciendo mejor que la otra Así que No llevo tanto Pero bueno Yo creo que sí Y A ver Eh Joder Bajo ahí Y no me cojo el pico Bueno Ah vale Claro Claro También Como veis Ya os habríais dado cuenta Tengo un yunque Porque tengo bastante metal Y bueno Pues He hecho un yunque Porque Me gustaría cambiarle el nombre A esta espada Y al pico ¿Recordáis la espada? Joder Pues aún estoy Sin rompibilidad Y esto De cuarto de la risa He puesto una espada de madera Porque Bueno Porque tenía una espada de madera Y hace gracia ¿No? Bueno Ah Aquí Aquí está mi superpico Vamos a encantar esto Ya moveré esto Supongo que lo moveré a mi casa O algo Pero bueno Allá va Sí Como el pico De la anterior serie Bien Para esto lo quería Porque Quiero tener un pico Para minar Y otro para Bueno Otro es el de fortuna Pero este utilizaré Para hacer los caminos Y bueno Es como el anterior pico Que tuve En mi otra experiencia Y rompibilidad 3 Una cosa Tengo Y rompibilidad 3 En la espada Y rompibilidad 3 En el pico De eficiencia Y rompibilidad 3 En el otro pico ¿Esto qué es? En fin Me he quedado con un nivel Y a ver Vamos a hacer alguna tarea Doméstica de estas Como recoger Mi supercultivo Y he estado Viendo que esto Aunque es Bastante pequeño ¿Por qué me va con lag? No sé Eso es lo malo Que a veces Me va con lag Y no sé por qué Porque otras Me va bastante bien De hecho Lo puedo grabar Bastante bien Pero bueno No digo que ahora Ahora Ni en broma Es una de las veces Con más lag Que he tenido Pero No sé Normalmente No me suele ir así Pero bueno Que hay mollos Mi alrededor es malo Pues Si alguna vez va así Pues Tampoco está mal Porque lo recompensa A veces que va bien Así que Bueno Ya ves Un cultivo tan pequeño De caña azúcar Me ha dado Un stack y 3 Y tengo bastante Caña azúcar Y bueno He plantado aquí calabazas Porque me gustaría Tener calabazas Para hacer decoración Con antorcha Ya sabéis Las calabazas iluminadas O ya con antor Bueno Muy bien Dos patatas Como veis Ya se está haciendo Más grande el cultivo De patatas Y bueno De momento Tengo cultivos así Hasta que Me haga automáticos Pero de momento No entran mis planes Porque Prefiero hacer otras cosas Porque cultivos Yo creo que Con algo así Me vale Porque lo que quiero hacer Es una granja automática De vacas Para que las cocine solas Y todo eso Así que bueno Uy Tengo que replantar No Vale Vamos a replantar Esto es muy importante Cuando tenga todo lleno Pues ya Podría empezar a comer Caña azúcar Aunque de momento Me va bastante bien Tengo mucha Carne de esta Y Y vamos a recoger A las bienjas Estas Y Bien Joder Un montón de huevos Suelta esto Es una Es una bestialidad La verdad No sé Me parece Bastante Bueno Bastante Bueno Me gusta Me gusta Y bueno Vamos a matar A unos cuantos pollos Con cuidado De o no matar A las crías Ok Por aquí ¿Mueres o qué? Bien Vale Tengo que dejar Siempre a los adultos Y voy a hacer Ahora que procreen Los adultos estos Que no me faltan semillas Bueno En fin Las cojo de aquí Y ya vale Bien Vamos así Y bueno Yo creo que Con suerte Esto me suelta Una semilla más Perfecto Ya está Ahora sí ¿Estáis listos chavales? Ahí Y Ahí A fornicar Se ha dicho Y Vale Perfecto Ya sabéis Ya sabéis Las crías Los niños Son 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 El futuro Esto sigue igual Y A ver Tengo pensado Que No sé Cómo quiero Hacer En mi casa Está quedando bien Pero Las ventanas La verdad Es que a mí Nunca me han gustado Que En una casa Tenga muchas ventanas Y bueno En la cocina Sí Porque No sé Me gusta Pero ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? Haciendo Esto No sé Porque A veces Se me Resetean Los logros No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto Nunca lo entenderé Ni idea Dejemos los logros Aparte Porque Antes Se hace Una Una hora O algo así Me han dado El logro De Chupavacas O algo así Que era Es uno que está Bastante A ver si lo veo Este Este Si Este Este Es O No sé En fin Dejémoslo aparte Tonterías Que tiene A veces En Minecraft Y bueno Vamos a ir a por ¿A qué podría ir? Bueno Vamos a acabar Un poco Lo que es Mi casa Y tengo que Voy a poner esto A quemar Y no sé No tengo ni idea De qué hacer Con las ventanas Quiero decir Y bueno Igual que tampoco sé Si voy a hacer Ventanas Pintadas O no Yo creo que no Pero a lo mejor Aquí para la cocina Puede quedar bien Ni idea A ver A ver A ver A ver qué hago Estoy un poco perdido Pero bueno De mientras voy a ir a por Madera Diría yo No sé Y tengo aquí un hacha Esto Ya sé que son de piedra Pero No sé No necesito nada más Realmente con Hachas de piedra Ya me vale ¿Dónde están? Aquí Y en tizallas Siempre que Que voy a A por madera Bueno Siempre se hace Un tiempecito Me gusta coger las hojas Porque Yo creo que Algún día Me van a servir Y bueno Este árbol No sé si quitarlo Me parece Un poco Como que estorba Aparte Crea sombra Y bueno Si queremos que algo Cree sombra Es porque Nosotros queremos Y no porque Un árbol Se ha generado ahí Pero bueno Yo creo que Va a ser lo mejor Lo voy a quitar Y voy a conseguir Madera Vale A ver Pues tengo que también Bueno En fin Ahora lo hago Mirad la caña azúcar Que tengo La verdad es que Si la recojo Y no la dejo ahí Siempre crecida Pues voy a tener un montón Pero bueno Voy a coger la tierra Que tengo también Bastante Ya veis Y bueno Sigo en busca De un ¿Cómo se llama? De un spawner Porque Creo que Que si Que lo necesito Pensé que Bueno Ya llevo Este episodio Me ha encantado Dos cosas Y Y bueno Y Empezar el episodio Con otra más encantada Pero bueno No se Aún así Lo necesito Porque Ahora es la temporada En la que estoy En la mina a tope Para después de Estar un tiempo Sin ir a la mina Pero bueno Esto no va a durar Para siempre Así que Voy a necesitar No se Pues eso A ver Aquí Quitamos un poquito Esto La verdad es que Me gusta coleccionar Hojas Bueno En fin Me gusta coleccionar Flores Así en Minecraft Ya veis No tengo todas las flores Aún Pero Me gustaría No se Me parece algo Que está Está bien Parece un poco Un poco Mariquita ¿No? Las flores esas Pero Las tengo porque Son nuevas Y No se Me parecen que son chulas Sobre todo Los girasoles Me encantan los girasoles Y creo que Realmente Se orienta al sol Creo que Si el sol Está O sea Si está amaneciendo Creo que Se giran los girasoles Pero No lo sé Y bueno Tengo que probar Si se pueden Dejar en macetas Aunque No tengo Artilla Pero bueno Yo creo que Si que se pueden dejar Creo que Todas las flores Se pueden dejar Aunque Esos son los arbustos Pero No lo sé Habrá que probarlo ¿No? Hay que experimentar A ver No sé Qué Más contaros No sé Si me queda Un poco en blanco Pero en fin Esto es lo que Conlleva La supervivencia Hacer cosas Aunque pueden parecer Aunque sean pesadas De hecho Pero es lo que hay que hacer ¿No? Si queréis Tener una supervivencia Y bueno Me he puesto a grabar Porque No sé Me parecía Porque si avanzáis mucho Y después Tal que yo he avanzado Bastante ¿No? Entre el último Serio y este Pero No sé Podría haber avanzado Más De hecho Podría Haber grabado Pues yo que sé Cuando tuviese Una supermansión Y yo que sé Pero bueno Tengo que grabar Y de mitad Grabo Pues os voy contando Algo Y También Vais viendo Lo que llevo Hecho Y Cómo voy Haciéndolo ¿No? Por ejemplo Os he enseñado Cómo iba haciendo El almacén Y bueno Eso pues Yo creo que No vale más Porque bueno Así sabéis Que no No he hecho trampas Os espero que No penséis Que he hecho trampas Porque la verdad es que No es que Nada A mí no No me ha costado nada Pero Pero bueno Hay gente que a lo mejor Piensa que Que hago trampas No solo que hago trampas yo Sino que a lo mejor También piensa que hace trampas A la gente Pero No sé Ese tipo de gente No sé No sé por qué lo piensa Hay que dar un motivo Pero en fin Que a mí Ya me pasó una vez Pero bueno Lo hablé con Con quien me dijo eso Y ya está Ya está solucionado Pero bueno La verdad es que No me suelen poner Muchos comentarios Pero Que vayan y me pongan Uno sobre Esto lo has hecho En creativo Pues Me jode bastante ¿No? Imaginaos Os habéis currado Mucho una cosa Y van Y os dice que Lo has hecho en creativo Que no cuenta Que no sabe sobrevivir Y todo eso Pues no sé Como que a la gente No le gusta Que le insulten Todo eso Pero bueno Eso es normal ¿Eh? Que siempre está La gente mala O Podríamos decir Los haters Sí Podría ser Que no No sé realmente Cuál es el concepto De un hater Pero bueno No sé Bueno Ahora Voy a probar Como se tintan Los cristales Creo que eran así ¿No? Ah Creo que he cometido Un error Que era Así, ¿no? Así era Y después A partir de eso Pero me gusta ¿Eh? Voy a Lo malo es que Se hacen de 8 en 8 Y yo no tengo mucha Bueno Creo que lo voy a poner aquí Azul celeste Joder Qué bonito ¿No? No parece bonito A mí sí Aparte Tengo mucho lápiz azul Y con uno de los lápiz azul Y haces tanto Pues Joder Pues venga Voy a hacer Ay Qué Qué ilusión Al fin Puedo Puedo poner esto Que ya me ha troleado No tener ventanas Y eso Una vez Mierda Adiós Una vez Casi muero Pero morir Morir Porque no aparecería aquí Sino que Aparecería en el spawn Y bueno No sé si tengo apuntadas Las coordenadas De mi casa Pero Bueno Imaginaos Entré un creeper Por la ventana Y Hay un tipo Asaltante Maligno Y Me pegó un susto Me tuve que ir corriendo Antes de que exportase Y me estudiase Bueno En parte del suelo Y mi cama Y me matase Claro Pero bueno Es lo que conlleva Así que Ahora estoy haciendo esto Aunque realmente Es más importante Ponerlo En las ventanas Que no en el techo Pero Que demonios Así soy yo Aparte Chicos Sin saber De qué color Lo voy a poner aquí Pero fijaos Esto queda bastante bien Yo creo que Queda bien El contraste Este oscuro Porque es Mazur Celestero O algo así Que se ha pintado Bueno En fin Sí Que me gusta Me gusta Llevo 15 minutos Ahora mismo Bueno 15 más Unos 10 Llevaré 25 Pero bueno Yo creo que este episodio Está siendo Un poco Recopilación De lo que he ido Haciendo Y No sé Un poco de Vida Cotidiana No me salía En fin Es que No sé si quedará bien Voy a probar A ver Que si me quiero Sin esto Pues ya Ya iré a buscar Arena Pero No sé Bueno No No queda mal Venga Que demonios Ya lo he hecho Pues no hay vuelta atrás O sea Sí La verdad Que quedan más bonitos Han puesto grosor A este Han puesto grosor Al cristal Hay cosas que Estoy Aún tengo que averiguar Pero bueno Por ejemplo Esto Le han puesto grosor Queda Bastante bonito Porque antes era Tipo Este grosor De aquí Después se hacía más plano En fin Que quedaba mal ¿No? En resumen Y bueno Está quedando bien A ver si acabo esto Es que creo que No voy a ampliar más la casa Por la razón De que A mí no me parece Que una casa En supervivencia Sea Una muy Cosa Esencial ¿No? Por ejemplo Ahora mismo Yo Bueno Para otras personas Sí Pero para mí No Es decir Yo tengo Todos los cofres Tengo mi sala de cofres Así que aquí Va a quedar Un poco vacío El otro cofres Pero claro No sé Ya veré Qué hago En este espacio Porque Es mucho espacio Y Tengo que hacer algo ¿No? Para que quede bien Porque siempre me mola decir Que tengo una Tengo una casa enorme Y Y quieres ir a verla No sé Estoy empezando Como No sé Para mí solo A ver Es cierto que a lo mejor Ahora por el final Está siendo un episodio Un poco aburrido Pero Es lo que hay ¿No? Pero bueno A ver No os preocupéis Los siguientes episodios Ya me los montaré Para que sea Más divertido Que este Y bueno Pues para que veáis En el siguiente episodio No sé qué haré Seguramente haga O empiece Bueno Seguramente haré El portal Al infierno Y También haré Bueno Cogeré un poco El cuarto Lo que pueda Porque El lag Bueno Iré un poco Al infierno Aunque sea Sin grabar Pero Cogeré un cuarto Y Entre El siguiente episodio Y El Siguiente Al siguiente Haré La granja de vacas Y bueno Pues a partir de eso Estará bien Yo creo que Podrá estar bien Porque Es que Es muy Es muy sencillo Muy Está muy bien Así que Creo que Voy a ir dejándolo Aquí No sé cuánto Llevaré Oh Bueno Venga Vamos a enseñar El poder De mi espada Eje ¿Qué haces? Te ayudo A salir Ahí Tonto Y Ya está Cuento No Vale Vale Bueno Ya Ya estáis viendo La espada Es muy Muy potente Si 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 Un poco Anonadado O Por la Irrompibilidad Pero Pero En fin Que Así que Nada Que Ya habéis visto Su poder Y bueno Por donde Viene esta vez Bueno Chicos Espero que os haya gustado El vídeo De la Life Fabricos Nos vemos en la próxima Así que Hasta luego Do